La exposición Amazonía, un hub de biocreatividad, surge a raíz de una colaboración entre el programa regional del BID Amazonía Siempre y la unidad de creatividad y cultura del BID. A raíz de esta colaboración entonces surge esta idea de la biocreatividad, el concepto curatorial de la muestra, en donde converge la naturaleza con la riqueza creativa de la Amazonía. Entonces empezamos a hacer una investigación con el equipo curatorial de los diferentes artistas contemporáneos, artistas indígenas de la región amazónica y queríamos siempre tener muy en cuenta una manera que pudiéramos transportar al público de Washington D.C. de una manera mucho más experiencial, mucho más multisensorial para realmente transportar al público a la Amazonía. La manera que tuvimos de materializar este proyecto es sobre todo en plasmar un diseño expositivo que hiciera justicia a las obras que tenemos aquí expuestas y que sirviera para comunicar de una manera distinta pero también efectiva la labor que está desarrollando el banco en el territorio amazónico. El programa Amazonía Siempre en el BID tienes una mirada holística y mirando la Amazonía hay muchos retos a tener que tenemos que hacer. Hay los retos de financiación, hay los retos de infraestructura, los retos de bioeconomía, pero hay un reto especial que son las economías creativas. Las economías creativas en la Amazonía tienen mucho que nos contar lo que se pasa en la Amazonía y cómo podemos admirar el futuro de la Amazonía. Y también las economías creativas hoy en la Amazonía son importantísimas en términos de empleos, de capacidad de absorción de jóvenes, mujeres, de grupos de diversidad. Entonces el BID mirando este reto que es desarrollar de manera inclusiva y sostenible la Amazonía incorporó en sus pilares la economía creativa. La economía creativa para el desarrollo de la Amazonía es clave. Es clave porque la Amazonía no solamente naturaleza, no solamente biodiversidad, sino que es principalmente su gente y la creatividad de su gente es una oportunidad global. Nosotros vemos como además gran parte de la población de Amazonía vive y trabaja en estos sectores. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los sectores artesanales, la gastronomía, el turismo, los temas patrimoniales también son claves e importantes. Por lo tanto, fortalecer la economía creativa en la región de la Pan Amazonía es muy importante porque significa fortalecer a su gente y a su vez apoyar al desarrollo sostenible de sus comunidades. A raíz de esta propuesta, en donde convergen diferentes obras de videoanimación, instalaciones sonoras, instalaciones de fique, fotoperformances, muralismo, fotografía experimental y así todas las obras hablan sobre la riqueza de la naturaleza de la Amazonía. Tiene todo este talento creativo detrás. Los invitamos a visitar nuestra exposición Amazonía, un hub de biocreatividad. Está abierta al público de lunes a viernes de 11 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro Cultural del BID. La entrada es gratuita, así que manténgase al tanto.